Un saludo amigos de la playa, noticia de última hora que tiene las redes revolucionadas. En redes sociales se habla de una posible colaboración musical entre Mr. Black y Tezaki. Mr. Black, en su más reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram, compartió fotos y videos junto al rapero estadounidense Tecasi. Las redes sociales se revolucionaron con el encuentro de los dos exponentes de la música y los seguidores. Se preguntan qué estarán planeando musicalmente hablando. En la reunión también estuvo presente el reconocido cantante cubano de reggaetón Lenier. Estarían planeando y trabajando en un sencillo. Para muchos es claro que los tres artistas, fusionando el rap, el reggaetón y la champeta cartagenera, que esperan que sea la gran protagonista. No obstante, el cantante cartagenero no reveló detalles de la reunión y de las nuevas producciones en las que está trabajando. ¿Qué tramarán estos dos? Estamos esperando con qué temas. Sorpresas son vendrán estos dos. ¿Tú qué opinas sobre este nuevo junte entre este par? ¿Qué opinas sobre este actor? Gracias.